VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS Y entonces tengo que reconocer que en los últimos años ha habido una gran evolución de este hobby porque ha ido de la mano de avances tecnológicos bastante potentes de los que os voy a hablar. Aquí tenemos un motor eléctrico con el que podríamos disponer cuatro de ellos y crear prácticamente un cuatrimotor, un dron cuatricóptero que podría elevar buenamente más de 20 kilos. Con cuatro de estos motores alimentados con sus eficientes hélices y un motor como este para conseguir la misma tracción, la misma potencia, el mismo torque... Las mismas revoluciones por minuto en un motor eléctrico antiguamente hubiera pesado más del doble. Y tampoco las baterías de entonces, las baterías salinas que son las baterías que se usaban antes, pueden competir con estas baterías de ahora que son generalmente las que se están usando en este momento. Son litio polímero. Son unas baterías, como digo, muy eficientes, son caras, pero tienen una gran eficiencia. Tienen también sus cuidados. Una batería lipo nunca se debe de agotar su carga porque tienen peligro incluso de incendiarse. Teniendo un mantenimiento adecuado de la batería no tiene por qué haber ningún problema. Tengo que deciros que el concepto de dron, vehículo aéreo no tripulado, aunque también ahora ya hay vehículos terrestres no tripulados que también se les puede apelar como drones, son drones terrestres, incluso drones submarinos, se están usando cada vez más. Pero en el episodio del que estamos hablando hoy, de drones, vehículos aéreos no tripulados, yo creo que también complementa el hecho de que sean no tripulados. También hay que añadirle el hecho de que cada vez son vehículos más inteligentes, más autosuficientes y que poseen características que ayudan al pilotaje de ellos. Pueden despegar automáticamente en algunas ocasiones, pueden aterrizar automáticamente, pueden adoptar ciertos parámetros preprogramados. El avión incluso puede tomar alguna decisión con respecto a, por ejemplo, si pierde la señal o si se ve falto de carga de batería, puede iniciar un retorno automático al punto de salida. Voy a enseñaros también un ejemplo de pilotaje por visión. Se puede añadir una pequeña cámara, un dispositivo que transmite a una cierta distancia, mediana, pequeña distancia, de hasta algún kilómetro, señal de televisión y también puede enviar señal de telemetría. El aparato puede mandar parámetros de velocidad, altitud, cargas de baterías. Os voy a enseñar, por ejemplo, unas Google, le llaman unas gafas de FPV, de las que se usan, tiene su antena, su receptor, tiene una batería de alimentación y ahora, evidentemente, no está sintonizada, pero vemos cómo tiene una señal de televisión con la que podemos orientar y referenciar el vuelo de un aparato. También quiero comentaros que ha habido un gran avance en el factor de las transmisiones, de la emisión y recepción para el control de estos aparatos. Antiguamente, hasta hace muy poco, se transmitía en una frecuencia de megahercios. Esto tenía ciertos problemas de parasitación, de interferencias. Esto hacía que muchos aparatos no pudieran, por ejemplo, cuando había reuniones de aficionados, debían de volar por separado o interrumpir los vuelos de un aparato a otro para evitar interferencias y resultados catastróficos. Ahora se usa un rango de frecuencias de gigahercios en un ámbito de la frecuencia de 2,4 gigahercios y todos estos problemas se han evitado. Las transmisiones son mucho más eficientes. Bueno, y basta ya de palabrería. Vamos a pasar a la práctica. Vamos a ver volar alguna para ver con esto. Y vamos a acabar con un plato fuerte, muy interesante. Vamos a desarrollar en esta guarida. Empezaremos, aunque todavía no he empezado a condicionarla. El desarrollo de un proyecto que yo quise comenzar hace algunos años. Fijaros si tuve que detenerlo, que al yo tener a mis hijos, que ya han cumplido los 6 años, bastante antes de tener yo a mis hijos, quería desarrollar un proyecto de un drone bastante potente y a la última. Y ahora que este canal me da la oportunidad de expresaros mis aficiones y mis inquietudes, os lo voy a ofrecer. Os voy a ofrecer este proyecto a ver qué os parece. Este será el plato fuerte, la guinda del pastel de este segundo episodio de Universo Canelo, el episodio sobre Dorones. Bueno, pues vamos a comenzar con el prometido proyecto de construcción de un drone que yo comencé o pretendí comenzar hace casi 10 años y que ahora con la oportunidad que tengo de grabar estos vídeos, vamos a ver si podemos poquito a poco ir sacándolo. Bueno, como veréis, la plataforma es un drone de ala fija, es decir, no es un cuatricóstero, es un avión, lo que habitualmente denominamos como un avión, es un prototipo bastante, de una escala bastante grande. Este es el fuselaje y este, fijaros qué motor, el motor que tiene, que es bastante más pequeño que el motor que os mostré en la introducción. Sin embargo, este motor, sin escobillas, de última generación, alimentado con una batería bastante también eficiente, pues proporcionará a este vehículo la capacidad suficiente para volar a gran altitud, a una velocidad bastante más que aceptable y además le sobrará potencia para tener lo que se llama una carga útil, lo que en inglés se llama un payload. Un payload que yo pretendo que en este aparato, aunque os parezca poco, 500-700 gramos de payload, es de carga útil, es decir, de carga para cámaras, más de una cámara, transmisores e incluso alguna batería de reserva. Es una carga útil muy interesante para este tipo de vehículos. Entonces, voy a hacer una pequeña instalación del aparato para que veáis cómo quedaría. Entonces, perdona si me cruzo, vamos a instalarle o preinstalarle, dejarle presentado lo que se llama el timón de profundidad, que es el que hace que el avión suba o baje. Este timón es más grande que las envergaduras de algunos aeromodelos. Está reforzado, este es un modelo bastante bien conseguido. Entonces, el timón se instalaría aquí, esto llevará unos tornillos, y este es el timón, que es el que este sistema, este movimiento del timón, es el que se puede utilizar para girar, pero en general se utiliza mucho en aterrizajes y en despegues, y para corregir cuando hay viento cruzado, para completar ciertas maniobras. ¿Vale? Fijaros qué pedazo de bicho. Y ahora vamos a montar los dos semiplanos, vamos a montar las dos semialas, para que veáis cómo quedaría este bicho, que ni siquiera va a entrar en el plano. Bueno, esta es una semiala, la envergadura total de este aparato es de dos metros. Esta es una semiala, aquí, luego instalaríamos, bueno, este ya viene preinstalado, el servo, que es el motor que mueve los alerones, es el movimiento que se encarga del giro del avión, estos alerones, que ahora mismo están todavía sin mecanizar, pues este modelo necesita un rato de trabajo. Todo este trabajo pretendo realizarlo en la guarida, cuando esté ya más acondicionado. Estos dos semiplanos aquí van a ir reforzados por una varilla de fibra de carbón, de cómo sería este aeroplano, este aeromodelo, que lo vamos a dotar, además, para que os hagáis una idea, esto es solamente para que os hagáis una idea del tamaño del bicho, ¿vale? Lo voy a dejar aquí un poco presentado, porque esto tiene un rato de trabajo. Y ahora os voy a explicar las diferentes plataformas que presenta un modelo como este. Incluso tengo que pasar por debajo del ala. Bien. ¿Qué le vamos a instalar a este bicho? Bueno, este bicho lo que necesita también, esta es, digamos, la parte aeronáutica, pero ahora hay que dotarlo de una batería, de las que hemos hablado antes, de litio polímero, y entonces le vamos a instalar, por ejemplo, una batería de un tamaño medio, como este tipo, que es una batería de 2,2 miliamperios, probablemente con esta batería pueda tirar bien un tiempo. Evidentemente, todo el equipo, todo el equipo de aviónica, es decir, la transmisión de vídeo, que vamos a equiparlo, la transmisión para el control del aparato, el piloto automático, que también le vamos a poner, todo este, todos estos sistemas, consumen también. Entonces, podremos instalarle seguramente un conmutador e instalarle varias de estas baterías, quizás hasta tres, para que cuando vayamos consumiendo una batería podamos cambiar a otra batería. También podríamos poner una batería más grande, habrá que, estudiaremos si es más adecuado poner una batería grande o varias pequeñas. Pues imaginaros que esto irá instalado dentro del aparato. Aquí tenemos un transmisor de seis canales, de 2,4 gigaherzios, es decir, que no suelen presentar problemas de interferencias. Este es el control de potencia, más potencia, menos potencia. Este es el control de subir y bajar, que es el que llevaría el timón de cola, que es el timón de profundidad, el timón de cola izquierda-derecha y el alerón, los alerones, que son los que hacen los giros a izquierda-derecha que van en las alas, van en izquierda y a derecha a otro canal. Estos botones que tenemos son para controlar muchísimos. Podremos activar cámara, activar piloto automático, activar distintas modalidades que programaremos. Entonces, este es el transmisor. El receptor ya está aquí colocado junto con el potenciómetro del motor que viene instalado. Tendremos que poner la hélice y entonces, básicamente, con esta instalación, transmisor receptor, batería, hélice, el avión montado, el avión ya puede volar. Pero ahora le vamos a colocar todos los aditamentos que van a hacer que este aparato ya sea verdaderamente un drone. Y fijaros qué cámara vamos a instalar. Esto es una cámara para el pilotaje. Esta cámara la vamos a poner en posición frontal en una de las plataformas que tiene. Y aquí tiene su alimentación y su transmisión de datos que lo hace por esta antena. Esto lo recibiría, lo podemos recibir en un monitor. Esto lo podemos recibir o bien en un monitor con su antena. Aquí va a dar una antena en este monitor. O bien lo podemos recibir en las Googles, como os enseñé. También yo pretendo, lo que vamos a hacer es colocar, vamos a colocar dos cámaras. Esta cámara que es la que tendremos la visión de lo que tiene por delante el aparato y colocaremos otra cámara probablemente la podamos colocar en alguna de las múltiples plataformas que tiene este aparato para ver alrededor y controlar alguna situación. Alrededor. Esto se puede usar, por ejemplo, para ayuda humanitaria, se puede usar, se están usando ya en muchos sitios en incendios forestales. y entonces recibiríamos la transmisión de esta pequeña cámara, la recibiríamos por este receptor. Y vamos a instalar también esta maravilla de la tecnología que es un piloto automático. Este aparatejo tan chiquitillo. Fijaos qué cantidad de entradas de señal y de salidas de señal tiene. Aquí están los esquemas. Pues aquí se puede alimentar por este aparatejo puentea todos los sistemas de control del avión. Puentea también la cámara del avión, las dos cámaras. Y en una de las cámaras este aparato manda la telemetría. Es decir, por aquí pasa la batería y nos mandará a las Google un interfaz donde nos dirá altitud del aparato, velocidad del aparato, velocidad del viento, una brújula de dirección. Y tiene este aparato, se puede programar para que el avión realice despegues semiautomáticos, es decir, asistencia a los despegues para que el avión pueda levantar vuelo cuando tenga la velocidad adecuada y mientras tanto no realiza operaciones. Puede hacer racionalizar vuelos en círculo, puede hacer retorno a la base y puede hacer también asistencia en el aterrizaje. Todo esto lo controla este sencillo aparatejo que es una maravilla de la tecnología. Todo esto viene con una cantidad de aparatejos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos este aparato que se llama, este es un tubo, se llama tubo PITOT, que es un tubo que va en el morro del avión y que mide la velocidad relativa del viento para calcular la velocidad del avión. también tiene una antena de satélite que es el que luego dará todas estas ideas de esta es la antena de satélite. Fijaros que maravilla la tecnología. Esta es la antena de satélite, el receptor de GPS que nos dará velocidad del avión, altitud, rumbo, etc. Todo esto todo esto hace ya años que lo adquirí. Es una tecnología que ya se habrá quedado un poco obsoleta pero que sigue siendo totalmente ahora tecnología más vanguardista pero esto era lo último no hace mucho. Y por último quiero enseñaros uno de estos famosos drones que se pusieron muy de moda cuatricópteros que yo habilité para que tuviera que trabajara en condiciones muy duras lo pinté con los colores del ejército español del aeronave del ejército español tiene una cámara tiene esta cámara en posición cenital apuntando hacia abajo este es el transmisor aquí es donde va la batería ahora mismo no tiene la batería le puse le modifiqué unas almohadillas para suavizar los aterrizajes esta es la antena de satélite estos aparatos suelen tener un posicionamiento bastante básico pero muy útil de satélite y aquí es donde van las cuatro hélices que las tenemos aquí este es el mando de control tiene del estilo del que vimos antes aquí tengo las baterías y aquí están las hélices son cuatro hélices tiene las características de que las hélices van contra rotatorias en diagonal es decir las que giran a derechas están opuestas a las que giran a izquierdas para corregir los corregir los giros de las hélices eso contrarresta ciertos efectos que se producen en aeronaves de de hélices y para finalizar voy a realizar un vuelo con un aparatejo parecido a este pero mucho más grande de dos metros de envergadura veréis que es un pequeño vuelo que tiene la complicación de que se va a realizar primero por debajo de una línea de media tensión una línea eléctrica y entonces tendremos que pasar por debajo de la línea y remontar el vuelo por encima esto es una pequeña complejidad pero estas son las cosas habituales para un modelo de este estilo que es un modelo de juguete normalmente cuando los aparatos son bastante más grandes más complicados hay que volarlos en sitios en aeródromos habilitados a tal efecto muchas gracias y os anuncio que el tercer vídeo de universo canelo va a ir sobre oro de verdad oro de 24 kilates en casa qué guapo tío qué guapo qué guapo